Cenas Witt de Edgar Lemasters. Tenía 16 y me daban las pesadillas más horribles y veía manchitas delante de los ojos y sufría de los nervios y no podía recordar los libros que leía como Fran Drummer que memorizaba página tras página y era débil de espaldas y me preocupaba y me preocupaba y me daba mucha vergüenza y tartamudeaba al decir mis lecciones y cuando me levantaba a contestar se me olvidaba todo lo que había estudiado. Bueno, vi el anuncio del Dr. Wessett y ahí estaba escrito todo, tal como si me hubiese conocido en persona y hasta los sueños que yo no podía remediar aparecían. Supe entonces que estaba marcado para morir muy joven y me preocupé tanto que me vino una tos y ya no siguieron los sueños. Entonces dormí el sueño que no tiene sueños aquí en la colina junto al río.